Saludos para Nicole Montoya que está cumpliendo 6 añitos La princesa de papá, la engreída, la baby Que sin lugar a dudas ocupa todo el corazón de su papito, de su mamita Un saludo desde aquí, también de parte de nosotros que nos unimos A toda esta gran emoción para Nicole Montoya en sus 6 añitos Entre años feliz, te deseamos a ti Para ti Nicole Nicole Montoya Te deseamos a ti Eso, que tu corazón se mantenga siempre lleno del amor de mamá y de mamá Y que crezca por su héroe En la edición del Todopoderoso alcanzando todos los objetivos y competas Feliz cumpleaños Nicole Montoya Con mucho cariño para ti muchacha No, 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 no Yeah La 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 Mira como baila, mira como goza, como se menea Te vi por vez primera, me enamoré sin querer Te di el primer beso, allí perdí la razón Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Habrá, vale de este amor, es verdadero La 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 la, la 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 Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se melea Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que no marchitó Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá seguro amor Nadie como yo te he perdido Nadie habrá nacido Nadie por favor yo te pido Nadie que estás conmigo Nadie, 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 que nadie Nadie, nadie sabrá Nadie, 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 que nadie Nadie, nadie, yo te lo digo Oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 yeah oh 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 Cintura, 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 cintura Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Que es verdadero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Eh, 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 eh